Música Con su permiso señor presidente También rápidamente un llamado al Fonden para que bajen los recursos para Guerrero Es urgente el recurso, insistimos, si no hemos tenido comunicación todavía A pesar de que se solicitó a la Junta de Coordinación Política Que se hiciera el exhorto para que llegara este recurso a Guerrero No hemos tenido comunicación Bien, con el tema que nos corresponde en este momento Es un voto a favor personal Pero también quiero proponer que esta iniciativa que es muy valiosa Se pueda discutir con más amplitud Y se regrese a la Comisión de Justicia para que se vuelva a analizar Hay muchos temas que están en el aire Y que implica no solamente afectar a las instituciones públicas Sino también afecta a las instituciones privadas Afecta también a los gobiernos Veamos el caso de los municipios En los municipios se están robando las coladeras Se están robando los transformadores Y el cable también en los domicilios Las tuberías de cobre en los domicilios Y entonces solamente se impone una pena de siete años Si es que afecta a la institución pública Tiene que afectar también Es también afectado los usuarios Todos los que tienen cobre Ya sea en su casa o en su empresa Pero aparte de esto El tema no va a terminar El robo no va a terminar Solamente poniéndole la sanción A quien está haciendo el robo Sino también a quien lo compra Y eso no está incluido aquí en este tema Habría que hacer una revisión con mayor profundidad Para poder analizar Hasta qué grado se puede Reformar los artículos Y que no dejemos fuera del alcance De poder incluir El beneficio A todos aquellos ciudadanos Que son afectados por el robo Pero Tenemos que analizar con mayor profundidad Cómo viene la cadena Del que roba Y del que compra Y del que roba bajo pedido Veamos el caso Cuando discutíamos En el grupo parlamentario De Movimiento Ciudadano Estábamos analizando Que muchas veces El que compra no sabe Pero nos preguntamos Cuando se roban Una escultura O un busto Que es de bronce O de cobre No se dará cuenta El que lo está comprando Que es algo totalmente ilegal Bueno pues entonces Tenemos que buscar Cuáles son los esquemas Para poder sancionar Tanto al que compra Como al que está efectuando el robo Por eso mi petición Es que no se someta a votación En esta ocasión Esta iniciativa Y se regrese A la Comisión de Justicia Para que sea analizada nuevamente Esa es mi petición Señor Presidente Muchas gracias Gracias diputado La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia La Comisión de Justicia